Hola, bienvenidos a DeMarco. Mi nombre es Janeth y el día de hoy quiero mostrarles nuestra línea de estanterías plásticas. Las mismas tienen diferentes dimensiones, algunas con estantes ciegos o calados, incluso una opción especial apta para cámara de frío. No requieren de mantenimiento, pues son fáciles de limpiar, lo cual posibilita su uso tanto en el hogar como en el comercio. Voy a comentarles sobre las características de nuestras estanterías plásticas Petra Calada. La altura es de 1,80 centímetros, el largo 91 centímetros y 45 centímetros de profundidad. Cuenta con 5 estantes calados que le permiten fluir el aire entre estantes. Cada uno es para un peso aproximado de 40 kilogramos. Sus componentes son totalmente de encastre, por lo que no es necesario ningún tipo de herramienta. Este producto se vende en color negro y su presentación es un kit muy compacto y fácil de transportar. Si desean saber más sobre nuestros productos, visítenos en nuestro local de Yaguarón 1828. Gracias por acompañarme y recuerden, en DeMarco transformamos el espacio. Gracias. 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 Gracias.